Listo. Bueno, entonces, ese es el objetivo de hoy. Ok. Para que nos rinda un poquito, buscando que ustedes lo hagan en clase, voy a hacer el proceso lo más rápido posible y ya me dedico a sacar de dudas, inquietudes, las que tengan. En el mismo momento que lo vaya elaborando, si alguien tiene una pregunta, por favor, la hace en el momentico. Voy a esperar a que termine para decir, ves, creo que es que te quería preguntar algo del principio, algo de septiembre para acá. Entonces, vamos a arrancar. ¿Listo? Estamos en la vista superior. Vamos a ubicarme en la vista frontal. Vista frontal para dibujar de lado esa materita. ¿Listo? Básicamente, eso que es aquí es la silueta. La matera, el eje del recorrido del sweep y el borde de la otra matera. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo así. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a ubicarnos de lado y vamos a hacer el contorno de la matera. El contorno de la matera lo vamos a hacer en diagonal. Presente. Bueno, miremos a algo que se me olvidó acá. Delgada, ancha arriba. Listo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Listo. Delgada, ancha arriba. Sí, sí, sí. Listo. Eso que acabo de hacer aquí, que es la parte interna de la materia, la convertí en una polilínea con el comando PEDIT. La idea es poderle dar un offset y que con el offset me aparezca toda la parte de afuera de una vez, es decir, offset de esto a esto y ya. Entonces aquí lo que voy a hacer es dibujar la forma diferente de acá de la punta. Entonces vamos a hacerla así, va a ser una línea, activemos las ayudas por acá, una línea de aquí a acá, listo. Vamos a copiar una línea como esta acá y vamos a hacer una línea aquí, listo. Con el comando TRIM voy a cortar esto, esto, esto y eso, listo. Voy a redondear esa esquina mucho, le doy FILLET, le doy RADIO y le digo que el RADIO va a ser la mitad de esa línea para que redondee aquí. Y luego redondee esa acá, listo, puedo redondear esa aquí y miremos a ver si está suficiente para redondear acá. No, muy grande. FILLET, RADIO, le digo que el RADIO va a ser esa distancia pequeñita y de aquí a aquí redondeo. Entonces, acabo de hacer el contorno de eso, listo, el contorno de la matera de arriba. Voy a cerrar aquí. Y ahí entra, listo. Debo mantener la misma línea de eje para que no se me tuerce, entonces voy a hacer una línea de eje de aquí hasta la parte de abajo. Llegó alguien. Listo. Voy a copiar esto, que ya lo tengo hecho. Y lo copio en la parte de abajo. Pero la matera de abajo tiene una forma diferente, vamos a mirarla. La matera de abajo, pero cierro documentos que no necesito para que eso sea más rápido. Y ese de acá. ¿Quién llegó? Zambrano y Alomini, 20 minutos después. Bueno, entonces, sabemos que la forma de la matera de abajo es diferente. Tiene más arcos. Entonces nos vamos para la silueta y le damos esos arcos. Entonces nos ubicamos aquí. Empecemos en orden. La materia de abajo es más pequeña. Entonces voy a poner esa materia. Y le voy a cambiar la escala. Listo. Voy a descomponer eso de acá. Eso de aquí. Lo voy a mover un poquito para arriba. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Listo. Voy a hacerle arcos. Voy a hacerle muchos arcos a eso. Entonces voy a tratar de hacer un arco de aquí. Y le voy a decir que va a llegar. Aquí. A ver. Listo. ¿Quién llegó? ¿Quién se salió? Galo Frey. Listo. Procesor, yo no veo la pantalla. ¿Quién me habla? ¿A lo mía? Sí, sí, sí. Yo no veo la pantalla. ¿Los demás están viendo la pantalla? Sí, señor. Yo sí, yo sí. Entonces eres suelo, mía. Cierras y vuelves a conectarte. A ver qué es lo que está pasando. Porque yo aquí veo la pantalla marcada de que está proyectando. ¿Listo? Ya, ya me saco. Bueno. Entonces copio los arcos. Tiene que copiar toda la serie de arcos. Uno detrás de otro. Lo único que hago es darle trim. Y borro lo que no necesito. Listo. Y ya quedo con la forma diferente. Voy a darle B-Poly. A este contorno de esa materia. Verifico. Ya es una polilínea. Ahora vámonos para la de arriba. Que se nos olvidó darle B-Poly. O se nos olvidó. Me suena a batallón. Se me olvidó darle B-Poly. B-Poly. Voy a hacer un círculo aquí. Ahorita van a dar cuenta para qué es ese círculo. Listo. Chú, 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 chú. Colocamos este aquí. Copiemos este también. En la parte de abajo. Vamos a quitarlo que corrió. Vamos a quitarlo que corrió. Listo. Ahora miren lo que va a pasar. Resulta que tenemos la silueta de arriba y la silueta de abajo. Coinciden por el mismo eje. Es decir, no hay una más arriba, no hay una más abajo. Listo. No hay una más afuera, no hay una más adentro. O sea, el eje lo comparten ambas siluetas. Acá se ve igual. Lo que nos falta es hacer ese recorrido que es el soporte de la matera. Entonces vamos a hacerlo por acá. Vamos a trazar una línea que venga desde aquí, desde el círculo. Listo. Y esa línea viene hasta por aquí. Listo. Y vamos a trazar, perdón, otra línea que viene de aquí del círculo. Y esa línea viene, digamos que hasta, si le molé un poquito por acá. Hasta por aquí. Listo. Entonces vamos a hacer una línea por acá, F8. Y vamos a extender esa. Aquí vamos a hacer una curva. La forma más rápida de hacer la curva es círculo, tangente, tangente, tangente. Porque no me sé la medida. Le digo tangente, tangente, tangente. Y él hace un círculo ahí. Listo. Con el comando trim. Vamos a borrar eso. Con el mismo comando trim. Borramos lo que sobra de aquí y lo que sobra de acá. Listo. Tangente, tangente, tangente. La ayuda. Ahorita sí. A esto le damos p-edit. ¿Quién llegó? Seleccionamos esto. Le damos enter. Le damos join. Le damos enter. Seleccionamos los que vamos a unir, que son este, este y este. Enter y enter. Listo. Ahí ya están seleccionados. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer un círculo de ese mismo tamaño para que haga el recorrido. Listo. Pero ese círculo de ese tamaño lo vamos a hacer en... Ah, no. Pues copiemos uno. Para que nos evitemos lo del tamaño. Copiemos uno de esos aquí. Ya. Nos paramos de lado. Y parémonos arriba primero. Ese es el círculo. Miren los cascados separados. Listo. Entonces... Ahí está el círculo. Parémonos aquí. Parémonos de lado más bien. Ese es el círculo que hay que girar. Voy a darle girar para que quede acosadito. Acosadito. Rotate de esto. Me paro en la mitad. Y le digo que gire 90 grados y queda acosadito. Y ahora desde la vista superior ya vemos el círculo acostado. Desde la vista de aquí ya lo vemos acostado. Simplemente nos paramos en una isometría y lo movemos. Lo movemos para donde ustedes consideren. Listo. Ya tenemos el pedi. Ya tenemos la silueta. Ya tenemos el eje. Ya tenemos todo. Ya todo está hecho prácticamente. Ahora sí. Lo que habíamos hecho hasta ahora era pura construcción. ¿Cómo va a quedar esto? Empecemos. Voy a empezar por darle revolve a esto de aquí. Ah, no hubiera quitado el eje todavía. Espera un momentico. Listo. Necesito darle revolve a eso. Entonces ahora sí. Le doy comando revolve. Ya. Selecciono esa silueta. Parece que está cargando. Selecciono la silueta. Le doy enter. Busco un eje. Ya. Ya. Bueno. Miremos a ver por qué marcó un error. Puede suceder. Quitemos eso a ver si es eso lo que está molestando. F8. F8. Listo. Miremos ahí a ver. Comando revolve. Si no, nos toca dibujar la silueta. Yo creo que es más fácil dibujar una silueta que ponerse a encontrar un error. No. No. No dio. Definitivamente no dio. Miremos aquí al lado a ver qué puede pasar. Copiamos eso. Vamos a hacerlo de esa manera. Copiamos eso. Tracemos la línea acá. Tracemos otra línea acá. Como el filet. El filet que sea mayor. Copiamos otra de esas más afuera. Listo. Le damos una línea acá. Trim. Listo. Vamos a hacer una línea aquí. Le damos un filet de radio cero. Y unimos eso con eso. Y vamos a hacer círculo. De tres tangentes para que él haga el recorrido completo adentro. Ampliemos. Demoletrim. Eso sobra, sobra, sobra. Línea la borramos. Bueno. Y aquí. Vamos a curviar el pedacito que falta para terminar. Vamos a darle filet. Le digo radio. De aquí a aquí. Esa. Con esa. Y esa. Con esa. Bueno. De poli. Hay pick point. Toco aquí. Enter. Y miro a ver. Ahí está creando la poli línea o no. Sí, ya la creo. Vamos a ponerla por aquí. Y miramos a ver si con esa no hay problema. Vamos a darle. Vamos a darle. Perdón. Mirror no. Vamos a darle revuelve. Y ahí ya comienzo. Sí. Ya. Esa funcionó. A veces resulta más fácil hacer una nueva, lo que les decía, que encontrar el error de la anterior. Entonces voy a borrar eso de que sobra. Y ahí ya está. Se la voy a ubicar mejor. Y le voy a dar revuelve. Listo. Ya tenemos la maceta de arriba. Vamos a ver si con la de abajo pasa lo mismo. Si no, toca volverla a hacer. La de acá. ¿Ya tiene revuelve? Ella tiene B-Poly. Miremos. Sí, ya tiene B-Poly. Y esa no hubo problema. Listo. Entonces ya tenemos las dos materas. De hecho, quedaron separadas de la línea de eje central. Porque, bueno, yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de ver una materia alguna vez. Ellos tienen un huequito por donde botan agua. Por donde filtran el agua. Ahora sí. Vámonos con eso de color amarillo. Ay, se nos olvidó algo. Se nos olvidó, me suena batallón. Se me olvidó algo. Sí, señor. Se me olvidó. El círculo. Se supone que ese círculo soporta las materas. Entonces vamos a ver. Listo. Vamos a darle de color amarillo. Revolve a este círculo. Y le digo que ese círculo es el encargado de soportar la matera allí. Ya. O sea, la matera no se cae porque se ha soportado ese aro. Le voy a dar revolve a ese. Enter. Me ubico aquí. Vengo hasta acá. Le doy. Ahí está. Listo. Voy para la visa isométrica. En la visa isométrica hago exactamente... ¿Qué? Un sweep. Un sweep también. Le digo que voy a hacer un sweep. Listo. Que ese es la silueta. Enter. Que ese es el eje. Y él hace eso que están viendo allí. Luego me voy para la vista superior. Le digo que voy a hacer un array polar. Ya. El array polar va a ser de esto. Enter. Marco el centro. Me pide el número de ítems. Y le digo que nomás van a ser tres. Listo. Entonces ya hice tres ítems. Ahí está. Vista isométrica. Puedo agarrar ahora sí la línea. Ya tengo la matera de arriba. Tengo la matera de abajo. Listo. Ahora lo que voy a hacer es... La superficie. Para la superficie voy a darle zoom. Y hago el rectángulo. Bueno, la superficie sí no tiene ciencia. Hago el rectángulo. Listo. A ese rectángulo le voy a dar estrude. Entonces me voy con la visisométrica. Le doy estrude. Ve, yo acá le pregunté a lo mía si ya había podido ver. Si podía ver ya el dibujo. Hago la silueta. Y lo bajo. A lo mía. ¿Ya puedes ver el dibujo o no? Nunca te pregunté. Ahí está. Eso voy a pintarlo de cualquier color. Verde, azul, rojo. Listo. Entonces aquí tengo la matera, los ejes que la soportan, que los hice con sweep. Listo. La matera prácticamente fue con revólver. Los aritos que soportan la matera también fueron con revólver. Y la superficie. Preguntas, ahora sí. Preguntas ahí, cuéntenme. Igual yo ya les pongo la figura que tiene la silueta. Inquietudes, díganme. Hola. No, profesor, nada. Todo bien. No, una sola persona. Villamil, no. Los demás, sin problema. No, tampoco. Sí, se entendió. Hubo un problema ahí porque no me quería dar el revólver, obviamente, pues, de la matera de arriba. A veces se encaprichan, ustedes saben cómo es. ¿Ya? Bueno, pues, un poquito de paciencia también tengo que enseñarles. A veces es más fácil volverlo a hacer. Ponerse a buscar dónde es que está el error o por qué diablo no le quiere dar el revólver. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ese momento es proyectar la figura, que es esa. Y por el día de hoy, pues, no va a haber materiales ni luces ni nada por el cielo. Eso lo podemos dejar para mañana. ¿Listo? Entonces, mañana le ponemos materiales, le ponemos luces, ponemos un fondo, una pared de fondo también. Y lo terminamos. Ese va a ser el ejercicio de la semana. Creo que no está complicado. Creo que está fácil. Pero bueno, ustedes son los que me dan la última opinión. Preguntas. Si no hay preguntas, podemos iniciar. Medidas libres, ¿no? Nunca puse una medida específica. Siempre trabajé con las medidas que fueron surgiendo en el momento. Entonces, si hay inquietudes, me las hacen saber. Por lo pronto voy a detener la grabación y ya ustedes siguen trabajando conmigo. Y me van haciendo preguntas como es normal. ¿Listo? Adiós. Gracias.